Buenos días, estamos en Carmela nuevamente para presentarles toda la temporada Primavera-Verano 2017. Las marcas ustedes ya las conocen, así que vamos a estar presentándoles todo lo que se viene en cada una de ellas. Bueno, en este caso nuestra maniquí está luciendo un modelito de asterisco. Tiene puesto un bolerito en crepe negro, muy bonito, para usar es livianito para cualquier evento, para una fiesta. Lo hemos combinado con un vestido también de la misma marca de asterisco, en color verde seco, con un rosa muy muy clarito o un beige. Es un tipo un solerito, muy bonito, muy cómodo, para cualquier evento que lo quieran usar, para cualquier recepción, fiesta, eventos que vienen ahora a fin de año. Muy fácil de combinar con cualquier alhaja. Y una cartera de las marcas que estamos trayendo de cuero, con unos detalles también que lo realza. En esta oportunidad estamos presentando un trajecito de asterisco en color marfil, haciendo juego el saco con el pantalón. Todo elastizado, todo tiene mucho movimiento, es muy práctico. Tiene una remerita de encaje también, en color marfil, de la misma marca de asterisco. Muy lindo tanto para trabajar como para poder asistir a algún evento también. Siempre queda bien vestida, formal. Ahora en esta época que se vienen todas las fiestas, todos los eventos, bueno, aprovecha esta oportunidad, vení y búscalo. Bueno, ahora vamos a presentarle una nueva marca que es Kiel. En Kiel vamos a presentarle una ruana de algodón, muy linda, muy linda textura. Es una ruana de verano, como pueden ver. Ideal para esta época que salís durante el día, está caluroso y a la nochecita empieza a refrescar. Así salís del clásico saco de la campera. Muy linda, muy cómoda y viste muy bien. Con un vestidito de gaza, pintado, para cualquier evento, una recepción, cuando tengas la fiesta de fin de año, para año nuevo. Bueno, está precioso este vestido, está en todos los talles, así que te esperamos. Vas a buscarlo, vení a probarte, mirá toda la colección que hemos traído, que está muy, muy bonita, imperdible. Bueno, acá estamos con otro modelito de la marca Kiel. En este caso estamos presentando un vestidito de seda, en color azul, con lunares salmón. Muy fresco, muy ideal para esta época. Está acompañado con una estola, también en algodón, en color marfil, con salmón, haciendo juego. Para que cuando quiera salir, estés cómoda, no solo cómoda, sino fresca también. Bueno, hasta acá hemos llegado con este micro. Las esperamos el próximo viernes, donde también vamos a estar presentando todo lo que nos llega. Las esperamos acá, en calle Cervantes 217, casi Santa Fe. Si no, puede ver todos nuestros modelos en Facebook, buscanos como Carmela Modas, ahí nos vas a encontrar. Todas las semanas estamos recibiendo nueva mercadería, así que pasá por nuestro local, animate, vení, que estamos con Caro y te vamos a saber aconsejar, te vamos a saber ayudar a elegir lo que mejor te queda. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.